Y pasarán los años y nos haremos viejos Pero no cambiará este amor que por ti estoy sintiendo Nuestra piel se va a arrugar y aunque me falten fuerzas Yo te voy a abrazar y en un futuro yo hablaré bajito Pero si tengo que decir te amo, te lo grito Porque es indestructible nuestro amor Y aunque pasen muchos calendarios, tu boca y la mía Se van a seguir besando todo el tiempo, toda la vida Porque es indestructible nuestro amor Nada me hace dejar de quererte Al contrario, más te amo Ya me vi viajando juntos y los dos de pelo blanco Y aunque caminemos lento, pero siempre de la mano Recibe Marisol este anillo como símbolo del amor Y de mi fidelidad en nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo Porque es indestructible nuestro amor Y aunque pasen muchos calendarios, tu boca y la mía Se van a seguir besando todo el tiempo, toda la vida Porque es indestructible nuestro amor Porque es indestructible nuestro amor Nada me hace dejar de quererte Al contrario, más te amo Ya me vi viajando juntos y los dos de pelo blanco Y aunque caminemos lento, pero siempre de la mano Energy Voice La energía norte Porque es indestructible Porque es indestructible nuestro amor Y aunque pasen muchos calendarios, tu boca y la mía Se van a seguir besando todo el tiempo, toda la vida Porque es indestructible nuestro amor Nada me hace dejar de quererte Al contrario, más te amo Ya me vi viajando juntos y los dos de pelo blanco Y aunque caminemos lento, pero siempre de la mano Yo también quiero ser nada Como es indestructible nuestro amor ¡A la vida aquí! Y aunque caminemos lento, claro que te amo Gracias por ver el video.